Oye, un saludo muy especial para DJ Party Mix, el mago de las consolas, que lo dice Junior Chain, el caballo, pa' que se preocupe. Ay. Pero ahí es que está el problema, hoy todas quieren dinero. Se pilla, caballo. Pero ahí es que está el problema, hoy todas quieren dinero. Y eso es lo que yo no sé. Tantararán. 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 Mi gemelo es una crónica, que se corte bien y me salga económica. Que se adicta el sexo y se pone con la rítmica. De este tema que tiene una buena técnica. Y que se me trepe como mujer biónica. Y cuando no le dé, no me salga problemática. Estamos con el king, vacilón es la polémica. Y con ya sé que es la de la matemática. Ay mami, yo ando volando bajito. Ando buscando una que me está tan bonito. Que no me vaya a ver ni a ver la cara. Le digo que no pida de más, que yo gana poquito, poquito. Me buscaré una mujer que sea como yo la quiero. Me buscaré una mujer que sea como yo la quiero. Pero ahí es que está el problema. Hoy todas quieren dinero. Pero ahí es que está el problema. Hoy todas quieren dinero. Y eso es lo que yo noto. Estas mujeres me están volviendo loco. Ay Dios mío, dame el baroto. Y eso es lo que quiero tener, chico. Hace poco de pote. Y si las tengo los chavos, todita no las toco. Ay Dios, ¿qué voy a hacer? Físico así, yo me voy a enloquecer. Con este esficio no me lo quieren doler. No les importa que sea un bacán y que vista bien. Ella quiere dinero en efectivo. Hasta prefieren un lavador de activos. Oye, búscame una que no se haga rosa. Porque tengo que rendirle cuenta a tres segundos. Ahora voy a ver. Yeah. DJ Party Mix, el mago de las consolas. Real, niga. Pero ahí es que está el problema. Hoy todas quieren dinero. Pero ahí es que está el problema. Hoy todas quieren dinero. Pero... Yo sí tengo una bonita. Me tiene ordinao. Me exigen mucho billete. Me tiene cansado. Voy a mandarle pa' la gorra. Que busque a su lado. Y voy a buscarme una que sea como de a mi lado. Una que me trate bien si le llego a mi lado. Que le guste el corrinche. O chan-chararán. Que le encante el ron. O chan-chararán. Que no hace pochiche. O chan-chararán. Que no me haga el cabrón. Este blin-bling. Que le guste el corrinche. O chan-chararán. Que le encante el ron. O chan-chararán. Que no ande en pochiche. O chan-chararán. Y no me haga un cabrón. Vacilón en la pole. 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 Yo, pau-pau-pau. Chaleco pa' la bala. Busco una mujer que no me pida mi plata. Que me dé su corazón y no va a cambio de mi dala. Gimme, gimme, gimme y pa' atrás no tira nada. De pichi, 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 yo no quiero saber nada. No tienen corazón y así no pasa nada Nada, nada, tan, tan, tan Yo busco una mujer que tenga grande Las tapas, la cintura chiquitica Y que sea estudiada Ingeniera, arquitecta o abogada Para hacerle el amor Al final de la jornada Junior llena real niggas Ram, pa, 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 pa Ram, pa, 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 pa Tura en la casa Pa' que se preocupen Biatch Oye, this is Junior Jank El caballo Introducing my niggas The real niggas La gente dura en la casa Oye, curry de sorda Bling, bling Frosty DJ Money Oye, prolu 22, 33 Ustedes saben que yo pendejada no les hablo Real niggas, Junior Jank Le piendo mano, re Real niggas Con el caballo Curry de sorda DJ Money PTM Tijuan Goblin Bling Halo Phantasmas Vacilan en la poli 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 Gracias por ver el video.